Distinguidas autoridades, académicos, científicos, damas y caballeros que hoy nos acompañan, tengan ustedes muy buenas noches, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, si está bien dicho. Vamos a empezar esta cerimonia de abierta del workshop internacional sobre la aclimatización y adaptación a la alta altitud en los Andes. Esta es una conferencia jointa organizada por la Academia Nacional de la Ciencia de Perú y la Academia Nacional de la Ciencia Leopoldino. Para empezar, le doy la palabra al Dr. Gustavo González por la bienvenida. Muy buenas noches a todos. Quisiera saludar a la presencia de nuestro señor rector de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que nos está acogiendo en la universidad para este importante taller sobre aclimatización y adaptación a la altura. Saludar también la presencia de la doctora Fabiola León Velarde, presidenta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica. Al doctor Jan Nissen, representante de la Academia Leopoldina de Ciencias, quien conjuntamente con la Academia Nacional de Ciencias de Perú, están coorganizando este evento tan importante que reúne a una delegación leopoldina que viene de diferentes partes de Europa y de Sudamérica. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, igualmente a los representantes científicos locales de Lima y del interior del país, en la cual están presentes científicos de Cusco, de Puno, de Arequipa. Creemos que este evento va a ser de suma importancia, pues nos va a permitir dialogar sobre lo que hacemos cada uno de nosotros en el terreno de la aclimatación y adaptación a la altura. Y finalmente, lograr generar ideas para desarrollo de trabajo colaborativo. El Perú tiene una importante historia sobre medicina de altura y en particular sobre la hematología de altura. Creemos, pues, que esta unión que se da en esta semana a través de los esfuerzos de Cayetana Heredia, Concitec y la Academia Leopoldina con la Academia de Ciencias va a ser de mucha importancia y con un gran futuro por delante. Bienvenido a todos ustedes y muchas gracias por su presencia. Gracias, Dr. González. Estamos felices de recibir ahora Dr. Jan Nissen, señor oficero del Departamento de Relaciones Internacional de la Academia de Ciencias de la Academia de Ciencias, que trae un saludo de Lopoldina. Dear President González, Dear Professor Varela, Dear Professor Leon Belarde, Dear Professor Gassmann, Dear Speakers of the Workshop, Ladies and Gentlemen, Estimados Senoras y Senores. On behalf of the President of the German National Academy of Sciences, Leopoldina, Professor Jörg Hacker, I am warmly welcoming you to the joint workshop on acclimatization and adaptation to high altitudes in the Andes. Regrettably, Professor Hacker, the President of Leopoldina, cannot be here today, but he asked me to send you his best wishes for a successful and fruitful workshop tomorrow. My name is, as mentioned before, Jan Nissen. I'm coordinating the Leopoldina's Corporation with academies in Latin America. And the workshop tomorrow offers a perfect platform for scientific exchange. And without doubt, this topic is of highest interest. President González already informed us that we can expect a large number of participants tomorrow. Besides the delegations from Peru and Europe, I also would like to welcome some scientists from Bolivia, Chile, and the United States. Their attendance makes this event a truly international activity. So we are really proud to have this activity, which is the first bilateral activity of the German National Academy of Sciences and the Academia Nacional de Ciencias de Peru. Finally, and this is always very important, I would like to express a special thanks to the Academia Nacional de Ciencias de Peru and particularly to Gustavo, if I may, and for the efforts to organize this important meeting here in Peru. And of course, I also would like to thank Professor Leon Belarde and your council for funding this important event. And President Hacker also told me I should really express his warmest thank also to you because we know it's always difficult sometimes to get funding, but once you get it, you can really make something out of it. And I think tomorrow we're going to have a really good and interesting event, and I'm really looking forward. So far, I'm wishing you all a nice evening, and I'm looking forward to meeting you tomorrow again. Thank you. Let me introduce you now, Dr. Max Gassman, from Leopoldina, who has explained us about the characteristics of the workshop. So, señores, señoras y caballeros, queridos colegas y amigos, queridos investigadores, bienvenidos a la inauguración de este workshop sobre la altura, lo digo así rápido. Les traigo los saludos también de la Leopoldina y de todos los colegas míos que también van a presentar acá su trabajo de la investigación. Y estoy contentísimo de tener esa oportunidad. But now let's switch to English so that everybody really understands me. It's really great to be here. It's perfect for me to see really familiar faces, apart from the delegation we have from Europe, to see faces like Dr. Fabiola, Dr. Gustavo, Dr. Tito. Who else do I know here already? Well, Jan, and then Patricia, la doctora Patricia, and so on. This is really great. So it's really like starting to be a family, and this is what we really want to have then. So for me, the background, so you understand a little bit why I speak Spanish. I have a Peruvian passport. I've been born in Peru, and I was living here until 11, and my mother is Peruvian, was Peruvian, she died. And now we had to leave because el golpe del ejército at that time. So my father was Swiss, and I had to leave the country, and we went with him as a family. Okay, with all the words, I would say, tengo la cara gringa, pero soy peruano, carajo. Así, salud, salud, salud para el Perú. Que vive el Perú, no digo más. Y mi madre, my mother, always was talking with me Spanish. That's the reason I never lost the Spanish, so I speak still with some gringo accent, but it goes like that. So the second thing, I have to entertain you a little bit. Why did we come here? Dr. Rihanna, myself, I became a member of the Leopoldina Academy of Science, and then very soon we started to talk about that and the intention of the Leopoldina to come once to South America, to the Andes, to the Spanish-speaking Latin part of South America, and because the Bolivian is already, to an extent, there. So we started to discuss and say, this could be really a great opportunity because why is the Leopoldina or the German researchers interested in altitude? We have some Alps, we can do that, but we have not this high altitude like here, right? So you can see it from two different points of view, which at the end is basically the same. The altitude represents basically a natural environment, or so to speak, a natural laboratory and where you have reduced oxygen conditions that also occur at low altitude when you have, for example, blood loss, right? Or when you have any sort of ischemia and you will have hypoxic conditions in which you experimentally will have to induce them or you go to the altitude and you have that there without having to do experimental additional approaches. You experience a hypoxic condition, so it's a natural lab. So from both sides, a lot can be learned about how the human body, I'm actually, by the way, I'm an animal doctor, yeah, but also so the mammalian body, let's put it this way, reacts to reduce oxygenation. If we're from a baby with low oxygen up to clinical procedures or diseases like COPD, chronic obstructive lung disease, pulmonary disease, and so on. So in my eyes, or in our eyes with Dr. Jan, there is a really fantastic chance, and this is a good chance to start a collaboration which will be long-lasting. That's the important thing, yeah? This is a win-win situation for both sides, yeah? We can learn from each other quite a lot. So the most important thing I was already discussing was with Dr. Fabiola. It's not that we present tomorrow something and then afterwards the whole story is forgotten. That would be a pity or a waste of money. The idea is to continue that, to start the momentum that in the next future we want to have more and more collaborative work because we both can learn from each other. So of course we will present data tomorrow and see, but we know that we have good data. We know that we are excellent in our research, but also want to hear really. Actually, I would say it in that way, what we really want to see tomorrow, of course, some basic data, what you have, but is important from everybody of the speakers, is what do you expect from this meeting in terms of future collaboration? What do you have to offer? I can this technology, I have this patience, I have this access and so on. So what do you have to offer? What do you expect? And what do you envision for a future? And this could be really the goal that leads for a future to start collaborative work. And that's, I hope this works. And that's basically my expectation of this meeting. I hope that we can do that. And I'm very happy to be here. It's a great pleasure to be here. Okay, now it's time to invite Dr. Roger Guerra García, past president of the National Academia of Science, for the address peruvian contribution to the hematology at high altitude, recognizing the work of César Reinafarge. Autoridades de CONCITEC, Cayetano Heredia, la Academia Leopoldina, señor presidente de la Academia Nacional de Ciencias, familiares del doctor Reinafarge aquí presentes, visitantes, amigos todos, me he atrevido a proponer que en unos pocos minutos recordemos a quienes iniciaron esta labor en el Perú. Pero lo natural es pensar en quién inició este interés por la altura y sus aspectos científicos en el mundo. el gran historiador de la ciencia que fue George Sartón afirma que fue Leonardo, que fue Leonardo da Vinci, el primero que subió a la montaña de su país para ver ese fascinante clima, esa situación. en el Perú no cabe duda y en Sudamérica quien lo inició fue el gran sabio alemán Alejandro de Humboldt. fue él quien ingresó a Perú hace más de 200 años por mi tierra, por Cajamarca y describió todo lo que vio la selva de ese lugar, sus nativos, las minas existentes, llegó a la ciudad y alcanzó a conocer a los descendientes del último Inca que ahí vivían y que dice Humboldt estaban muy pobres. Fueron pocas las semanas que Humboldt pasó en Perú, suficientes para que desde Cajamarca de nuevo descubriera el norte magnético y desde ahí alcanzar a ver el océano Pacífico y al ver sus aguas y tomar la temperatura él llevaba un termómetro permanente consigo encontrar la corriente fría que iba a su nombre. Fue este gigante el que alternó brevemente con los pocos sabios que había en Lima un anue uno de ellos uno de los pocos y de aquí se embarcó para después de 5 años volver a su país. He hecho esa introducción más amplia para saber que tuvimos la distinción la suerte de tener a este genio que fue Humboldt por algún tiempo con nosotros. Él reconoce que fue en Sudamérica donde apreció lo que significa la montaña. Su descripción del chimborazo en Ecuador es extraordinaria y yo voy a afirmar a Humboldt que él se sentía medio sudamericano. Con esta ya larga introducción voy a entrar a materia y aquí prefiero leer para ceñirme al tiempo asignado. la hematología en la adaptación a la altura el aporte peruano César Reinafarge los estudios hematológicos sobre la adaptación a la altura fueron iniciados por un francés por Biolt médico y fisiólogo quien demostró la policitemia de los nativos de Morococha 4.500 metros y presentó sus hallazgos en la Academia de París a fines del siglo XIX. Por esos mismos años se presentó en la facultad de medicina nuestra la tesis de Valentín que trató sobre la patología de la policitemia de altura. Venían los visitantes pero acá también se estudiaba con interés el tema. tuvieron que transcurrir tres décadas para que un fisiólogo inglés Joseph Barcroft viniera al Perú a estudiar la oxigenación en la altura. Él se refirió sobre todo a los nativos del Cerro del Pasco 4.200 y a los mismos miembros de la expedición. Su publicación señalaba que no había tal adaptación y que el individuo de la altura era subnormal. Física y mentalmente. Esto indignó a la facultad de medicina y determinó la reacción inmediata de don Carlos Monge quien con Alberto Hurtado realizaron varias expediciones a los mismos lugares demostrando lo contrario y decir que en la antigua altura tenía el rendimiento físico de un atleta. El problema de su comprensión se debía a la dificultad lingüística. Los nativos de la altura no hablaban inglés y él no hablaba quechua. Otro resultado de estos estudios fue el profundo interés que despertaron en Hurtado, peruano graduado de médico en Harvard quien radicó por varios años por voluntad propia en Morococha atendiendo a los mineros y sus familias. Así estudió la población íntegra de esta localidad niños, adolescentes, mujeres, varones incluyendo los valores hematológicos por edad y sexo estudios que le generaron a precio internacional pues tuvo el acierto de publicarlos afuera. Posteriormente Hurtado con ayuda de la Fundación Rockefeller conformó un equipo muy sólido de 10 o 12 investigadores médicos todos que estudiaron diferentes aspectos de la adaptación a la altura. Él dirigió este grupo por 30 años como una afiatada orquesta en el Instituto de Biología Andina. Fue César Reinafarge uno de los elegidos para ver los aspectos hematológicos y a ello se dedicó desde recién graduado en 1947 en su posgrado en la Universidad de San Luis en Estados Unidos junto al prestigioso hematólogo Karl Moore su tesis de graduación en Lima trató sobre la médula ósea del recién nacido para compararla con sus hallazgos en altura. A su retorno a Estados Unidos en el año 50 Reinafarge fue pionero en el uso de isótopos radioactivos en la investigación biomédica. La inició con el hierro y luego utilizó el cromo para medir el tiempo de vida de los hematíes de nativos de altura. Estos se inyectaban así marcados con isótopos en sujetos de la costa que eran estudiantes de medicina voluntarios. Fue uno de ellos. el tiempo de vida fue similar. Continuó sus estudios sobre el metabolismo del hierro en altura que publicó revistas de mucho prestigio fuera. Estos originales aportes de Reinafarge aumentaron su prestigio y se resumen en la ya clásica publicación de la Escuela de Medicina de Visión de Randolph, Texas que incluye volumen sanguíneo, actividad hematopoyética, y destrucción sanguínea. Algunos de ellos se hicieron en colaboración con los profesores Lawrence y Berlín de la Universidad de California. También se interesó Reinafarge en el estudio sobre anemia en América Latina, estudio colaborativo de los años 60. A su cargo estuvo todo Perú, donde estudió centenares de mujeres y varones, publicando esto con otros autores latinoamericanos. En otro momento de su fructífera vida, Reinafarge estudió la hematología de los camélidos sudamericanos, encontrando en ellos un mayor número de hematíes, 12 a 14 millones por milímetro cúbico, pero de menor volumen, lo cual determina un hematocrito de 38% frente al 50% de los humanos en la altura y con ventaja para absorber oxígeno sin incrementar la viscosidad de la sangre. A inicios de los años 80, el presidente Belaúnde Terry creó el CONCITEC que presidí durante cinco años con un consejo directivo conformado por líderes de la ciencia peruana. Uno de ellos y con importante actuación fue César Reinafarge quien representaba la medicina. Su mayor aporte creo que fue la formulación de los lineamientos de política científica y tecnológica para el Perú que dirigieron este importante aspecto durante décadas. Al inicio de sus actividades el CONCITEC realizó varios seminarios para ver los logros limitaciones y perspectivas de los institutos nacionales de investigación. En el dedicado a la salud Reinafarge llevó la representación del CONCITEC y leyó un meditado discurso cuyo párrafo final dice así El sombrío panorama de la investigación en salud en Perú ha empezado a cambiar todavía no en hechos materialmente tangibles pero sí en el espíritu de la comunidad científica cuando observa que los poderes del Estado toman conciencia de la importancia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo del país. Es así que por primera vez en la constitución peruana se mencionó la necesidad de apoyar esas actividades. En efecto en el preámbulo de nuestra carta magna de 1979 que encierra la filosofía con la que se ha concebido este documento se reconoce a la ciencia y la tecnología como motor del desarrollo y hay un claro mandato para apoyar esas actividades. Fue esto escrito hace treinta y tantos años. Para terminar agradezco la oportunidad de presentar esta información a los distinguidos científicos de las academias alemana y peruana de ciencias que se han congregado en Lima para intercambiar experiencias en el fascinante tema de la adaptación a la altura y del aporte original que Perú ha entregado al mundo desde las alturas de los Andes en laboratorios tan altos como los mayores de Europa. Gracias. Gracias, doctor Guerra García. Ahora tengo que invitar a la doctora Fabiola León Belarde, presidente del Consejo de la Ciencia y la Tecnología y la Inovación para la abierta oficial. Muy buenas noches, señoras, señores, very welcome to all our invited guests. Gustavo González, presidente de la Academia Nacional de Ciencias, doctor Luis Varela, rector de la Universidad peruana Cayetano Heredia, doctor Max Gassman, representante de la Academia Nacional de Ciencias Leopordina, doctor Misen y todos nuestros invitados. y todos nuestros invitados. Para mí es particularmente grato estar esta noche con ustedes para abrir este encuentro, el primer encuentro de una larga cadena de colaboración que esperamos se dé a partir de este taller. como bien ha mencionado Max, no solamente con los investigadores del Perú, sino también con otros investigadores de América Latina, tenemos aquí nuestros invitados de Chile, y en esta colaboración bilateral con la Academia Leopoldina. Como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, para nosotros es muy importante promover la investigación en todos los ámbitos del conocimiento, pero particularmente en algo tan importante para los países andinos, como es la investigación de fisiología, adaptación a la altura, medicina, biología de altura, que debiendo hacer un mea culpa, es una investigación que si bien es cierto fue pionera en el Perú y es uno de los pocos ejemplos donde una enfermedad lleva el nombre de su descubridor, sin embargo, como país no nos hemos ocupado con el esfuerzo que deberíamos haber hecho para trabajar y develar los misterios que tiene y los aportes que puede hacer a la ciencia mundial la investigación en adaptación a la altura. Por eso es que para mí, como investigadora de estos temas, hace más de 30 años y hoy como presidenta del Consejo Nacional de Ciencias, es particularmente importante que estemos retomando estos temas que si bien es cierto han sido permanentemente y tercamente llevados adelante por el Instituto de Investigaciones de Altura de la Universidad Cayetano Heredia, por otros institutos como la Universidad de San Marcos, pero han sido realmente esfuerzos aislados puesto que como país hemos tenido dificultades para financiar la ciencia durante muchos años. Hoy, hace unos 10 años hemos recobrado el ímpetu y la certeza que debemos financiar investigación no solamente en ciencias básicas sino en ciencias que respondan a los problemas más importantes de nuestro país. Y en ese sentido, como bien lo mencionó Max, los Andes constituyen un laboratorio natural donde podamos entender las condiciones que se generan en los animales, en plantas, en el hombre para vivir con la mitad del oxígeno en algunos casos. Donde tenemos ejemplos tan extraordinarios como una ciudad de más de 70.000 habitantes a 5.000 metros de altura. ¿Qué lecciones podemos obtener de allí? Es por eso que agradecemos el interés de la Leopoldina de nuevamente trabajar con nosotros y aún cuando no hemos cejado en el interés de algunos laboratorios en el Perú de seguir tratando de entender ese tema, es particularmente importante la colaboración internacional. Y consideramos que las relaciones bilaterales son aún más efectivas. Lo hemos vivido como experiencia y es allí donde se tejen redes de confianza que nos permiten trabajar de manera más continua. Personalmente he dedicado más de 25 años al estudio de la biología y la fisiología de adaptación a la altura y créanme que en el Perú ha sido un esfuerzo denodado y permanente y terco seguir trabajando en el tema pero siempre nos ha dado los resultados que nosotros queríamos es entender cómo viven las poblaciones a esa altura llegar a develar algunos misterios intrínsecos de la fisiología o los mecanismos moleculares de adaptación a la altura y también buscar terapéuticas para esos enfermos con ambas enfermedades de la altura que son muy particulares del Ande y de las otras ciudades como los Andes tibetanos que son el mal de montaña crónico y la hipertensión pulmonar de la altura hoy en día en el Perú también nos acoge otra gran preocupación que es la anemia un tema que van a tratar ahora en el Perú hay una prevalencia muy importante de anemia estamos más allá del promedio mundial que es 25% de niños con anemia pero en el Perú tenemos las particularidades de tener poblaciones en la Amazonía en los Andes y en la costa con diferentes condiciones de vida y los aportes que se puedan hacer al estudio de condiciones particulares de anemia en la altura que se van a discutir acá van a ser muy importantes inclusive para las políticas públicas en ese taller vamos a ver diferentes investigaciones y compartir diferentes iniciativas gracias a los expertos que nos acompañan de las dos academias generando así como decía lo más importante que son lazos de confianza y colaboración todavía tenemos temas muy pendientes en los temas que tienen que ver con la adaptación a las grandes alturas epigenética un campo todavía muy importante para ser revelado y que sabemos que el ambiente tiene una acción tan importante sobre los genes y los temas que tienen que ver con la evolución en las grandes alturas y que nos pueden seguir dando información sobre otros ambientes más inhóspitos como por ejemplo el espacio es un gran desafío fisiológico que tienen las poblaciones para vivir en la altura en esas severas condiciones ambientales y por eso vemos efectos negativos en la salud pero todavía nos seguimos preguntando por esos experimentos que se hacen de adaptación al estrés hipóxico que tienen que ver con la memoria de vivir en la altura y por lo tanto poder responder adecuadamente a ello como los experimentos del doctor Martí Corena que tenía una una terapéutica para los los infartos las condiciones de accidente cardiovascular con algunas estadías en la altura como un mecanismo de precondicionamiento hipóxico para esas enfermedades en fin tenemos un mundo por delante donde hemos vivido en el Perú que la cooperación internacional particularmente la bilateral ha sido muy importante para que ambos países tomemos lo mejor de esos mundos la experiencia de los investigadores de la Academia Leopoldina y la experiencia de la Academia Nacional de Ciencias con los otros invitados que están en esta mesa y que tendremos en el taller estamos convencidos que nos dará un nuevo camino por recorrer en la investigación de fisiología de altura desde el CONCITEC si bien es cierto todavía los recursos no son los que quisiéramos en el Perú para ciencia y tecnología tendremos una particular mirada de atención sobre esta línea de investigación que el Perú no puede descuidar que el Perú tiene que apoyar aún con los limitados recursos por eso hemos cuando Max y los responsables de la Academia los organizadores de este evento nos solicitaron nuestra presencia para nosotros fue casi una obligación hacerlo porque la investigación en la fisiología en la medicina en la biología de altura es muy importante y el Perú debe seguir siendo debe poniéndose debe seguir poniéndose al frente de estas investigaciones de manera que muchísimas gracias por estar aquí gracias por estar aquí y espero que tengas un maravilloso workshop y como Max ha dicho no solo importante las presentaciones que van a hacer que vamos a tener pero lo más importante serán los proyectos futuros colaborativos que tendremos con todos de ustedes tengo la certeza que tendremos importantes aportes y desde el CONCITEC seguiremos apoyando estas iniciativas muchas gracias a todos gracias por estar aquí y por tener la oportunidad de tener esta maravillosa thank you very much ok we have arrived to the end of the talks we expect to great days of the of this workshop on acclimatization and adaptation to the altitudes in the Andes thank you very much to everyone thank you to our guests and bon appetit now aplausos 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 thank you Gracias.